¡Suscríbete al canal! 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 También el artículo primero habla de los ajustes razonables, que aquí sí me gustaría hacer una distinción. La diferencia entre ajustes razonables y accesibilidad es que la accesibilidad es como el principio, que también se estipula en el artículo tercero, y estará dirigido a grupos de personas. Y los ajustes razonables ya son casos individuales de personas con discapacidad y cómo hacer para garantizar todos sus derechos. Y pues bueno, eso es como a grosso modo cómo está el marco internacional en relación con accesibilidad y bajándolo ya al grupo prioritario de personas con discapacidad. Y que básicamente la relevancia de todo esto es que, como sabemos, el hecho de que existan ya disposiciones en el ámbito de los derechos humanos internacional, tanto en el ámbito universal como en el interamericano, entran por la vía de nuestra constitución al derecho nacional, ¿no? Y que esto lo hace obligatorio en todo el país. O sea, no solamente esto es una cuestión de la Ciudad de México, hemos hablado de la Ciudad de México porque, bueno, es nuestro ámbito de competencia, pero evidentemente el hecho de que se tenga que garantizar la accesibilidad a todos los derechos y en específico a las tecnologías y a la información digitalizada, pues es una cuestión que tiene que garantizarse en todo el país. Sí, y de hecho, se me olvidó decir que obviamente el Estado mexicano ha ratificado estas convenciones y por lo mismo está obligado a cumplir. Y una de las obligaciones que estipulan estas convenciones es que rindan informes periódicos. Y el último informe periódico se publicó el año pasado, en julio de 2018. Entonces, a ese informe, el comité lo que hace es examinarlo para que entonces rendir otras observaciones finales a ese informe, ¿no? Y lo interesante es que revisé la plataforma, ahora sí, del Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la examinación no va a ser este año. Entonces, lo más seguro es que sea en el próximo. En el 20. En el 2020. Y como comercial y como sugerencia, cualquier organización o cualquier parte interesada pueden rendir lo que se llaman informes sombra. Y estos informes sombra es en realidad cualquier opinión técnica sobre el estado de cumplimiento del Estado. Porque en realidad, pues el Estado mexicano puede decir que ha hecho muchas acciones, pero también es bueno tener la retroalimentación. Por parte de las organizaciones. Y la opinión por parte de las organizaciones, ¿no? Bajo el principio de participación y consulta. ¿Este es el comité? El comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Internacional. Del sistema ONU. Sí, del sistema ONU. ¿Y es accesibilidad en general? Sí, es accesibilidad en general, pero justo el informe del año pasado de las principales acciones que reportaron es que, porque, bueno, una de las observaciones del comité de 2014 fue que uno no tenían reglamentado, o sea, que no se habían reglamentado todas las leyes de accesibilidad que había en México y en las entidades federativas. No había un plan nacional de accesibilidad, no habían como mecanismos de monitoreo, seguimiento y sanciones específicas para quienes incumplían con estas leyes de accesibilidad y, por supuesto, el cumplimiento intersectorial, interseccional. Entonces, esas eran como las observaciones como a grosso modo. Y el Estado mexicano, en su respuesta del año pasado, por ejemplo, la ley general sobre la inclusión de personas con discapacidad, se lanzó desde 2011 y su reglamento fue en 2012, pero ha habido reformas a partir de las observaciones. También ya hay un plan, un programa nacional para la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad que sí justo fue lanzado en 2014, o sea, después de las observaciones que emitió el comité. Entonces, digo, van son las pilas, ¿no?, para estas revisiones. Sí, hay mucho que hacer. Pues muchísimas gracias, Adriana. Vamos a regresar con Julia. Hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo viernes, miércoles, en Ciudad Abierta y mañana en el ombligo de la luna a las 4 de la tarde. Hasta entonces. Ciudad Abierta. Ciudad Abierta.